Muy buenas, hoy en el consultorio voy a responder una carta un tanto delicada. Se trata de la señorita de luz solitaria que dice estar un tanto deprimida. Querido Erasmus de Feido, te escribo estas líneas porque me siento tremendamente desgraciada. No encuentro trabajo, tampoco tengo amigas y mucho menos un prometido. Me paso el día sola y me siento insignificante, como si no valiera nada para nadie. No sé ya qué hacer. Querida luz solitaria, de cierto modo es normal que se sienta insignificante porque de alguna manera lo es. Desde que Copérnico y Galileo demostraron que la Tierra no es el centro del sistema solar, no hemos hecho más que caer en desgracia. Primero descubrimos que el Sol es una estrella más en la infinidad de estrellas que pueblan la Vía Láctea. De hecho, ni tan siquiera ocupamos el centro de esta, como bien demostró el señor Shapley con el método de las cefeidas. Elaborado por la exquisita señorita Levitt. Pero no contentos con esto, y de nuevo gracias al trabajo excepcional de la señorita Levitt, los astrónomos encontraron que ni tan siquiera la Vía Láctea era algo excepcional en el cosmos. Al revés, solo es una más en la infinidad de galaxias que pueblan el universo. Incluso los cosmólogos más teóricos se aventuran a profetizar que ni tan siquiera este universo es único. Así que, en fin, querida amiga, desde un punto de vista cosmológico es usted menos que nada. Pero déjeme decirle algo. No hace mucho los astrónomos descubrieron que más del 90% del universo está compuesto de algo completamente diferente a la materia de la cual usted, yo, las estrellas y las galaxias estamos compuestos. Así que, desde ese punto de vista, es usted extremadamente diferente, especial, incluso atractivamente exótica. Piense en ello, querida amiga. Piense en ello. Se despide atentamente, Erasmus de Feido. Así que, en fin, querida amiga, se me ha olvidado. Pero, déjeme decirle algo. No hace mucho. ¿Eh? No hace mucho los astrónomos descubrieron que más del 90% del universo está hecho de algo completamente distinto a la materia de la cual usted, yo, las estrellas y las galaxias estamos compuestos. Así que, desde ese punto de vista, es usted extremadamente... Así que, desde ese punto de vista, es usted... Así que, desde ese punto de vista, es usted extremadamente diferente, especial, incluso atractivamente exótica. Piense en ello, querida amiga, piense en ello. Se despide atentamente, Erasmus de Feido. ¡Gracias! ¡Muy bien!